Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la séptima edición de El Viaje de Tiempo de Seguros. Continuamos con esta serie de entrevistas de la séptima edición de El Viaje de Tiempo de Seguros y como habíamos prometido tenemos una segunda parte de la charla con Fernando Maglouling sobre el tema de venta, compra de carteras de productores de seguro. Fernando, buenos días. De nuevo molestándote para que ampliemos el tema y demos ahora sí un cierre a lo planteado en el primero de los videos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por haberme llamado después de haberme escuchado la primera vez. Así es, vamos ahora con la segunda parte y vamos a pedirte que le cuentes a los colegas ¿Cuáles serían los pasos necesarios para una sesión exitosa? Ese tema del acompañamiento del sedente, ¿cómo se instrumenta una operación que finalmente llega a un buen puerto? Lo primero que uno siempre recomienda es que el productor entienda que la compra o la venta de cartera no es una actividad propia de la actividad del productor asesor de seguros. O sea, no está previsto en la ley 22.400 ni en ninguna reglamentación, que yo conozca al menos, cuáles son los pasos para una sesión de cartera de seguros de un productor de seguros. Por ende, lo que hay que aplicar son los principios generales del derecho y básicamente lo que es la práctica en el mercado asegurador. Es muy importante entender que lo que uno está haciendo al hacer esta operación no puede ser contrario al interés de las compañías de seguros con las que trabaja porque lo que necesita justamente es el acompañamiento de las empresas a esta decisión. Y generalmente sea, no le diga, por lo menos en mi caso se dio siempre. Entonces lo que digo que tiene que entender el productor asesor es que va a entrar en un terreno donde se va a sentir inseguro. Inseguro porque o va a poner mucha plata o va a vender algo que él lo construyó en una vida de trabajo y cree que si lo vende mal lo vende una vez y perdió para siempre. Siempre sentir la sensación de inseguridad. Hay mucho entusiasmo, pero también genera mucha inseguridad. Y el otro tema muy importante, creo que lo nombré la vez anterior que nos comunicamos, fue la confidencialidad. Y es trabajar con mucha prudencia en cuanto a ir manejando la información que uno va liberando de su interés en comprar o en vender de una manera muy preservada. Eso altera mucho el precio que alguien está dispuesto a comprar o por lo que esté dispuesto a vender. Es muy importante eso. ¿Hay documentación en este tipo de operaciones? ¿Hay reuniones? ¿Hay información? ¿Luego hay documentación que se aporta, que se firma, donde cada parte se compromete a hacer algo en pos de un éxito en la operación? Sí, absolutamente. Tomá en cuenta que por las características que tiene una cartera de seguros, a diferencia de si vos querés, vos vas a la casa de alguien y le querés comprar una bicicleta, vos le das la plata, agarrás la bicicleta, te vas y si la bicicleta es buena o mala, podrás discutir algo, pero lo más probable es que la bicicleta ya la tenés en la mano. Acá estás comprando algo que no es tan tangible y por ende es fundamental que lo que vos estés comprando, cuando llegue la hora de la verdad, cumpla con una serie de condiciones, sino la persistencia de esa cartera puede ser bastante dudosa. Entonces yo te diría que, sí, quizá lo primero, y ya con esto cierro esta idea, es que tomes en cuenta que vas a tener que hacer un primer análisis de beneficio, lo que llaman pros y contras, sobre comprar una cartera determinada. Hay gente que me dice, no, no, yo compro, ojo que cuando compras mal, usás el capital que tuviste para comprar esta cartera y quizás mañana aparece otra cartera que te interesaba más y ya no tenés capital. Ajá, o sea que es un tema de cuidado. ¿Qué tipo de acciones se llevan adelante? Por ejemplo, una vez acordado que se va a avanzar en la operación, ¿se le comunica a los asegurados de alguna manera este traspaso de un asesor a otro asesor? Bueno, no, esa es la última parte, obviamente. Esa es la última parte. Te diría que es la parte en la que hay que manejarte con más prudencia. En primer lugar, lo que hay que pensar es que uno está haciendo esta transacción con el foco puesto en darle buena calidad de servicio a los asegurados, con lo cual uno lo que está seguro es que cuando termine con todo esto va a tener un mensaje positivo a darle a la cartera. Si no hay mensaje positivo, bajémonos, porque lo último que uno quiere es hacer algo que va a hacer que se vayan los clientes. Lo primero que hay que hacer es poner bien en claro qué es lo que quieren las partes. Son dos productores o quien sea. Tomen en cuenta que muchas veces no es vender la cartera, sino es valorar la cartera para entrar en un acuerdo con otros productores para seguir creciendo. No significa siempre que voy a vender la cartera e irme. Esa es una variante. Hay mil variantes. Y la más interesante ninguna es vender y irse. Ojo que no es la más interesante. Entonces lo que yo te diría es lo primero que tiene que hacer es analizar los pros y los contras de comprar o no una cartera. En ese aspecto yo sugiero que el productor cuente con la ayuda de alguien que lo pueda ayudar. En el sentido de que el entusiasmo por vender o el entusiasmo por comprar quizás te hace perder objetividad. La segunda es tener la información concreta y no vivirle ni entusiasmarse ni decepcionarse antes de empezar el juego. Hay que documentar todo. Hay que documentar todo porque como en cualquier transacción, cualquier cosa que no queda documentada, mañana es conflicto. Me preguntan a mí, jamás he ido a un juicio por un problema de venta de cartera. Pero sí me ha pasado gente que ha sentido que no estaba tan cómodo como estuvo en el momento que se hizo la negociación porque no le quedó claro que si él tenía o no tenía que hacer algo. Hay que dejar bien en claro a qué se compromete uno. Y después cumplirlo, obviamente. Exactamente. Sí, porque gran parte de esto calculo que tiene que ver, vos me decías, se le comunica a los clientes una operación y luego hay un tiempo de acompañamiento donde de alguna forma se van conociendo el nuevo asesor de la mano del asesor que está dejando esa cartera. De hecho, Marcelo, has dicho algo que es vital en esto. ¿Quién crees vos que es el que le comunica a los clientes esta decisión? ¿El comprador o el vendedor? Se supone que el vendedor es el que comunica porque son sus clientes y de él están esperando una comunicación. Exactamente, Marcelo, que sabe más del tema que yo. Es lógico, porque el vendedor lo que le va a transmitir a sus clientes es mirá qué bueno, estoy haciendo algo a favor tuyo. Si él la comunicación la hace el comprador, es un extraño que aparece de la nada y viene a decirme a mí que tenemos un vínculo que yo no he creado. El vínculo, lo que vos le estás comprando al productor saliente es ese vínculo. Claro, y la continuidad y mejoramiento de ese vínculo. Totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo crees que lleva una operación exitosa desde el momento en que se comienza con la etapa de documentación hasta que se termina con el productor sedente ya fuera totalmente de esa operación y él entrante a pleno tomando el mando al 100%? Bueno, es bastante relativo porque depende de muchas cosas subjetivas de las partes que están comprando y vendiendo y mucho que tiene que ver también con el lugar geográfico, las costumbres del lugar. No es lo mismo una cartera en Capital Federal que una cartera en el interior con mucha presencia física o una oficina. O sea, hay que tomar en cuenta muchos factores. Pero te diría que bien trabajado no debería ser más que un par de mesas. Ajá. Bueno. Sí. Me dejaste inquieto con esto de que dijiste tal vez la opción más interesante no es salir de la cartera a vender e irse. Que hay otras posibilidades. Contame otras opciones de acuerdos de asociación tal vez que pueda haber entre un productor que ya no quiere estar al 100% activo en el negocio con otro que tiene tiempo libre, tiene ganas, pujanza y quiere entrar con algo de capital. Bueno, para mí es la... Si me preguntás a mí, te diría que la gran mayoría de las consultas en las que estoy trabajando hoy y que te digo que con la pandemia hay un montón de casos que, digamos, en cierta manera se están moviendo un poco más lento porque vos sabés que con la pandemia hay muchas limitaciones a la constitución de sociedades, hay muchas limitaciones para poder llevar adelante algunas reuniones que uno dice estas reuniones para hacer la persona a persona y mejor demorarlo un poquito porque en un par de meses ya lo podemos hacer. Pero te diría que si vos querés mirar desde el punto de vista del productor, a ver, reflexionémoslo juntos. El productor de seguros es un autónomo y como autónomo cuando llegue la hora de su jubilación va a tener que ver cuáles van a ser sus ingresos una vez que abandone la cartera. Eso implica que cuando empieza a sumar años y empieza a sentirse un poco cansado o lo que ha pasado a gente que me ha consultado, que es la llegada de la tecnología, que dice yo soy un productor sumamente reconocido, pero esto de la tecnología no es lo mismo. Cuando hablo de tecnología no estoy hablando de emitir pólizas en el sistema de la compañía, que lo entendió todo el mundo eso. Todo este mundo de las redes sociales, todo este mundo de la comunicación digital, tic-toc, tac-tac, tic-tuc, todo este tipo de cosas que alguien dice yo soy, una vez un médico te dice yo soy cardiólogo, pero cuando tengo que hacer consultas por Zoom me cuesta una barbaridad y es lógico porque es cardiólogo, no comunicador. Entonces este nuevo cambio lleva a que mucha gente diga yo quiero otra estructura. Él tiene un valor muy grande. Su presencia dentro de la sesión del negocio garantiza que el negocio permanece al 100%. Porque cuando alguien diga y mi productor, acá está. Solo que no está físicamente sino que se le reenvía un mail y lo responde por un tiempo y eso hace que pueda lograr una continuidad en el tiempo de un par de años, que es lo que él necesita para cerrar su ciclo. Ningún productor se jubila a los 65. No lo hace porque nadie le gusta quedarse solo en su casa, le gusta lo que hace. Los que yo conozco, ninguno le gusta la idea de decir a los 65 no trabajo más, voy a darle de comer al pista a mis pajaritos en el jardín. No, no, no conozco ese caso. Con lo cual, pero sí veo gente que me dice necesito, para seguir creciendo yo necesito alguien que ponga energía y que salga, esté en las redes, salga a caminar, ver clientes. Yo tengo que valorar muy bien lo que yo aporto. Ellos ponen energía, pero yo aporto contactos, mi nombre, la cartera. Hay un equilibrio muy interesante entre experiencia y energía. Sí, yo creo que antes esa continuidad se daba con que los hijos ingresaban en las carteras de los padres, le daban un nuevo aire, una nueva fuerza, aportaban clientes más jóvenes y ahora, bueno, eso tal vez está un poco discontinuado porque, no sé por qué motivo los padres a veces inducen a los hijos a buscar otras profesiones, ¿no? O sea, no hay 100% de hijos continuadores de cartera. Por el otro lado, creo que hay mucha gente con tiempo libre, con mucha energía, con mucho conocimiento, pero claro, le falta ese punto de partida, ¿no? Que el productor le puede dar en una cartera ya formada. Sí, además, sumemos que lo que la tecnología nos ha mostrado, por lo menos lo que he podido percibir yo, no quiero caer en la sobrenueva de pensar que mi valoración personal es la verdad, pero lo que yo he percibido es que la tecnología ha permitido cosas tan maravillosas como en vez de tener que ir a ver a tu médico y llevarle el análisis de sangre, conectarte con él por Zoom, él está mirando en el sistema tu análisis de sangre y te dice, está todo bien y te ahorraste un viaje que antes era hacer la cola solo para ver al cardiólogo. Yo creo que el productor del futuro va a tener una conexión, esto que estamos viendo vos y yo, Marcelo, en este momento, que nos estamos conectando por Zoom, esto tiene que ser una herramienta valiosísima para ahorrar tiempo. O sea, el cliente se ha acostumbrado a ver gente por Zoom. En vez de ir a visitarlo y hacer 200 kilómetros, lo puedo ver por Internet. Para concluir, Fernando, decime, contame un caso de éxito y un caso donde no se logró el éxito deseado. Contame uno de cada uno si es que tenés en tu bitácora de casos. Sí, bueno, los hay muchos. Los hay muchos y diferentes tipos. Si vos me preguntás a mí, los que yo te diría, los que yo califico de los que salieron mal, generalmente son los que no salieron directamente. O sea, entraron, o sea, se cayó en un círculo de desconfianzas, de inseguridades, de quiero hacerlo, pero temores. Y finalmente lo que yo he visto es que o no se hizo nada y después se dejó pasar el tiempo y cuando eventualmente hubo que hacer algo, hubo que hacer algo a los ponchazos o mal hecho. Y los casos que yo he visto que han sido sumamente exitosos estaban basados fundamentalmente en seguir un método. O sea, acá te cuento, Marcelo, de verdad, es que no hay, esto no es nada mágico ni misterioso. Acá no hay Harry Potter ni palita mágica. Esto es un trabajo metódico. Es una cuestión de análisis, negociación, generar entre las partes ese vínculo que se necesita y un elemento adicional, que te digo que mi experiencia ya me lo ha demostrado y es, no termina con la firma del acuerdo, recién empieza. ¿Te acuerdas de esto que dijimos siempre con los asegurados? Es lo mismo en la compra-venta de carteras. La cosa empieza ahí y va a durar un par de meses o quizá un año. Y te puedo asegurar que me ha tocado lidiar con problemas que no eran tan jurídicos, sino de celos del que se retira con cosas que hace el que llega. Y te voy a decir la típica, pero mirá que te doy una anécdota que es la más común del mundo. Y esta no me pasó una vez, me pasó varias veces. El que vende firma un acuerdo de acompañar al que compra. Perfecto. El concepto de acompañar implica yo hago en función de tu opinión o de la mía. Entonces. Sí, sí. Sí, Marcelo Prón. No, se supone que la opinión que va a prevalecer a partir de ahí es la del comprador y obviamente uno puede tal vez sumarle alguna apreciación personal, alguna idea que conoce más al cliente, pero se supone que el que compra es el que de alguna manera marca el camino a partir de ahí. Muy bien. Estás en lo correcto. Así debe ser porque él es el continuador. Pero emocionalmente para el que vende te llama y te dice yo me comprometí a acompañarlo a él en la gestión para que dure la cartera pero no está atendiendo bien a los clientes. Y en el fondo lo que está diciendo es no lo hace como lo hacía yo. Claro. Entonces, lo que tenés que lograr ahí es probablemente un sistema de amortiguación. Algunos convenios que yo he firmado de compra-venta incluyeron una cláusula con un árbitro. Una persona que puede ser Marcelo Debe de la confianza de los dos que en un momento en que yo me siento incómodo en vez de llamar al comprador y le digo mirá, no lo estás haciendo bien lo llamo a Marcelo y le digo Marcelo, no lo están haciendo bien. Mi cliente, que es un amigo mío de toda la vida que siempre estuvo contento me dice que no, él llamó y no le respondieron el llamado. Entonces vos lo llamás al comprador y no le decís que el vendedor está enojado porque el cliente lo llamó y lo dijo sino que le decís che, me parece que van a tener que llamar un poco más rápido a los clientes porque hay un poco de ruido y no das más detalles quítale eso le quitas la emocionalidad y vas al objetivo llamás a un empleado del comprador y le decís che, llamen a este hombre porque me parece que este hombre está un poco incómodo. Con esa herramienta tenés casi garantizado que una transferencia de cartera funciona muy bien. Bueno, Fernando Maglobling que es abogado, asesor de seguros también consultor en desarrollos de canales comerciales gracias por estas apreciaciones y estos conocimientos que compartiste en esto que es la séptima edición del viaje de tiempo de seguros por ahora virtual próximamente ya estaremos en la ruta y iremos con estos conceptos pero bueno ya los estamos compartiendo por las redes porque creemos que son muy valiosos gracias Fernando de nuevo Gracias Marcelo y la verdad que es un gusto poder tener esta oportunidad de ver a los amigos de todo el país porque bueno este año no hemos podido acompañarlos físicamente por lo que es obvio por la pandemia y es muy importante que se focalicen todos porque hay un futuro en la intermediación en el trabajo del productor pero hay que ayornarse a la tecnología y a lo que viene hay que ir con ideas nuevas después de la pandemia la pandemia tiene que ser algo útil no simplemente algo para recordarlo como algo que nos cayó de encima y no nos dio nada bueno tenemos que sacarle algo productivo ya lo creo gracias de nuevo chao Marcelo gracias te esperamos en la próxima entrevista de la séptima edición de el viaje de tiempo de seguros chau 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 chau